Vamos a beber con champán y vodka para una linda mañana platicando tú y yo. Vamos a beber, vamos a beber champán y vodka para anochecer una linda pasión de amor. Y pues ya aquí con las cosas que vamos a mudar hoy, domingo. Y pues este, ya aquí tenemos más. Eso es lo que nada más se va a llevar hoy. Ya lo demás, ya el 31. Y pues sí, desde la 1, ya termino mi cuñado. 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 Ay, me sofoqué. ¿Sí? Vamos. Así es, ya pues estamos aquí esperando para poner las cosas en la camioneta. Sí. Ya me dio calor. Sí, bajar las cosas va a calor. Más que estaba limpiando también. Te pongo un reciente caliente ahí. Sí. Así es, y bueno, pues nos vemos en un momento. Nos vemos. Otra vez aquí. Ya, bueno, yo no sabía dejar nada. Nomás unas bolsas que están aquí. Esas dos porque... Pues no me dejan cargar nada. Y ya subieron las tres cosas. Solo faltan las cajas más y ya. Y pues sí. No me voy a poner la llamada otra vez. Y no hay nadie, el único cuñado que nos está ayudando con las cosas. Y ya. Y esa es este... La primera mudanza, digamos. Porque estaba viendo son dos mudanzas. Como hace dos años. Y pues sí. Esa es la primera parte de la mudanza. Y otra vez me voy a poner la llamada. Porque pues... Ya terminaron de subir las cosas. Solo una caja y ya. Y así es mi gente. Mi mamá no está. Así es. Así es. y bueno pues nos vemos en un rato los quiero hola gente pues no es que juguemos con esto y así pero ya no nos vamos a ir sabemos que esto no es un juego y así pero ya no ya no nos vamos ya no nos vamos nos vamos a quedar acá porque no no se y me dio pena con mi cuñado porque pues hicimos perder tiempo llevando las cosas bueno yo así me siento no porque tomamos una decisión entre los dos además preguntamos que pues no un niño recién nacido no puede estar en un basement viviendo porque pues le hace daño la humedad no se puede también eso es ilegal entonces tomamos yo y Eva tomamos una decisión concreta y preguntándole también a mi hermana a mis cuñados y pues pues no nos movemos ya aquí nos quedamos vamos a tener que ir por mis cosas porque todo lo que se llevó fue ropa mía y pues sí y pues vamos a seguir viviendo aquí ya Dios dirá cuando nos tocará movernos movernos y ya vamos a tomar la decisión ya cuando pues sí pero otro lado que no sea un basement yo fui muy precipitada pero pues pues sí o sea tenemos que este preguntar a buscar información antes de de movernos sí y como mi hermana nos nos dijo de ella que quería también rentar un basement pero como como tenía una niña entonces tiene una tiene una niña este pues el dueño le dijo que no le rentaba por la niña que no podían vivir allá abajo en el basement entonces nosotros tomamos este conciencia de eso y pues decidimos no no vernos allá además que es recién nacida no puede estar allá abajo y pues fue como una señal que mi cuñada nos dio sí nos dio nos dio luz a nosotros porque ya nos íbamos a mover entonces pues este tomamos la decisión entre yo y yo entonces no ya no nos quedamos mejor acá y ya con el tiempo pues pues podemos nos podemos mover ya para otro lado pero no un basement y ahorita a mi flaquito le quedó esa sensación que la carga por eso está así como que tuviera tos pero no sí me duele mi garganta como que si tuviera yo como arena pero no sensación perdón que siento así sí sí y bueno pues este pues sí y pues así es gente ya ya no nos vamos ya no ya tiempo dirá sí qué pasa así es ahorita pues comimos lo lo más que pudimos encontrar ahí en el refri porque no había nada sí no había nada sí entonces por eso ahorita fue también un día muy pesado bueno porque pues fue un día de decisión sí íbamos a hacer compra pero ya no fuimos porque pues fuimos a ver a su mami sí y pues ahí como estaba mi cuñada dijo que nos dejó todo eso sí nos informó de cerca todo eso y pues nos nos aclaró todo todas nuestras dudas y pues nos salimos de dudas y pues este hoy tomamos la decisión de no movernos sí de quedarnos acá y es mejor tomar una decisión a no tomarla o o o este o bueno o tomar una mala decisión que nos va a traer cosas o o tomar una buena decisión que nos aconsejan nuestras hermanas exacto sí sí y bueno pues este ya vamos a descansar sí y nos vemos mañana mañanitas buenos días mi gente hermosa los días son nuestras buenas noches por donde sea que nos estén viendo o me estén viendo y pues como pues ya no nos vamos a mover voy a empezar a guardar las cosas gracias y ya de una vez me cambié también nos vamos a ver nos vamos a ver nos vamos a ver Ay, disculpen Miren, es mi linda valiguita Hace rato me vaya a bañar Voy a desayunar Y a poderme a tener que hacer Y pues Ya les dije a David que hagamos Cambios acá Para mover los muebles Todo eso, ya que no nos vamos a ir Ay, me voy a poner mi aceite de coco Y pues ya no nos vamos a ir Pasar otra vez la cama para allá Porque pues allá queremos Que tener la cuna de la bebé Todo eso Y pues aquí sea como La minisala y comedor Y pues vamos a tener la tele grande Que nos regalaron Y el sillón que nos regalaron Pues ya no Porque aquí no entra Las entradas son muy pequeñas Y por eso Y pues esta semana No voy a poder ir con mi mamá Hoy no fui porque Este, si voy Y David pasa por mí Y iría enfermo Y es que se enfermo Le dio este Le dio desfriado Y me platicó Que porque estuvo esperando En un bus Como una hora Pobrecito de mi flaquito Y me dijo que va a pasar Que saliendo de trabajar Va a pasar a comprar carne de res Para hacer un caldo Y es que yo también tengo Antojos de un caldo Ay, ya me dijo que Que él cocina para mí O sea La gente Pues es bien mal pensada, ¿no? Ay, que yo debo de cocinar Que no sé qué Yo sé Yo sé que tengo Que yo cocinar Pero mi flaquito Me quiere estar consintiendo Ahora Ahora pues estoy embarazada En todo mi embarazo Me he estado consintiendo así Cocinando Todo eso Y yo ya hasta le platicé Ay, tú tienes que ir a trabajar Y aparte Cocinar Y yo sé que yo lo tengo que hacer Y así Y me dice No, no te preocupes Yo lo hago con amor Te quiero consentir Ay, le digo Ay, gracias Y sí Y pues ya la entiendo Ayer estuvimos llorando Platicando sobre La mudanza Todo eso Que no nos tocaba irnos Como que algo en nosotros Decía No, no se muevan No es el momento Solo cuando el destino diga Cuando ya Y pues no Y nos vamos ¿Qué pasa? Ay, me voy a cantar La leche Ay, no Ya me acordé No hay café Y con ya Ah, no Me dejó café Voy a tomar este poquito café Entonces Voy a calentar leche Porque ahora se me tomo con leche En vez de agua Y pues como le digo Ya no nos vamos a mover Y así Voy a empezar a hacer varias cosas Hacer la lista de la compra Este Van a guardar la ropa Este Todo eso Y ahí lo van a ir viendo Los próximos vlogs Y bueno mi gente hermosa Si, 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 si Nos vemos Más al rato Los quiero De nuevo acá gente Estaba viendo vlogs Sigo viendo vlogs Y pues así es Gente Todo lo que ha pasado Pero pues ya es nuestra decisión Y pues Ya va a ser así Y pues Ya limpio un poco la cocina Y este También quedo unos trastes de que almorcé Les voy a lavar Lavé el escorredor de trastes Y pues este Aún no sé por dónde empezar Para guardar las cosas Bueno de los que De lo que tengo acá pues Pues sí Así es gente Yo ahorita estoy Viendo vlogs De Isabel Vlogs Estoy hecha Beleando Pero si Si me voy a bañar También Como les había dicho Según yo iba a eso Pero Este me quedé Viendo ver Pero si Si me voy a bañar Y si me voy a bañar Así es gente Y anoche que pude dormir Me siento desvelada Pero no me duermo Porque si no Esa niñita Empieza a estar inquieta En la noche Empieza a moverse Y por esa misma razón No pude dormir anoche Estaba Inquieta Estaba Mueve Mueve Lo que pasa ayer Que se me ocurre Dormirme un rato En la mañana Como David se levanta A las Como las seis y media Más o menos Entonces este A mi me despierta la alarma Porque David Ni a la alarma Le hace caso Luego se levanta antes O después Y pues ya Yo me despierto Junto con él Ya cuando se fue Y cuando se fue Este como por las siete O yo me vuelvo a dormir Ay pues que me dormí Y miren Lo que pasó Esta niñita muy inquieta Esta estuvo Así es gente Ahorita yo empecé Así a A grabar Ahorita acostada O sea Creo que nomás Tuve acostada No Hasta apenas Me ocurrió acostarme No me he acostado Para nada Más estuve en la cocina Dije Ay no 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 Estoy en el cuarto Nomás voy a estar Todo el tiempo Todo el tiempo Acostada Y viendo videos Dije no No es no Y entonces Ahí me estuve En la cocina Estuve haciendo Que hacer En lo que veía Videos Y así Y pues así Estuve Y hace ratito Que me metí El cuarto Y ahorita estoy Descansando Un rato Ay tengo sueño Me siento Un poco desvelada Y bueno gente hermosa Nos vemos En un ratito Hola mi gente De ella Otra vez aquí Ya me di un bañazo Un shower Y miren Esa panchita Hermosa La blusa Todavía me queda Pero el pan Me siento Que me aprieta Ay si De repente Se anda ahí Moviendo De ratitos Pero en las noches Ay no Es algo inquieta Solo que esta noche Si estuve de inquieta Mueve 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 Que no No pude dormir Y atrás Tengo mi ropa Y mis rayadas Y estoy viendo Vlogs Y siento Que voy a Reventar Pues ya faltan Diez Semanas Para el nacimiento De una bonita Y una princesa En el mes Más bonito Van a llegar Baby En el mes De la primavera Como me encanta Entonces De tacos Tacos De palomilla No se si ya les dije Sigo viendo Vlogs Y pues si Ya se que me van a decir Ya se que me van a decir Mejor me hubiera puesto La pijama Pero Todavía salgo temprano Para que me ponga pijama Bueno Ni tan temprano Ni tan tarde Son las 5 5 5 11 5 Y 11 Y tengo mi Desde Mi nombre Epa Rojas Baby Red Y si Mi gente Bella Mañana Voy a seguir Otro poquito Más A este Vlog Y se la subo Tomorrow Tomorrow Y bueno Pues Nos vemos Más Al ratito Pues Estoy tapada Porque Me dio frío Llegó mi Flaquito Y él Me tapó Con mi Bata Bien Bienito Un flaquito Pero ahorita volvió a salir Voy a comprar Un galón de agua Y por eso Es que creo porque Tengo el pelo mojado Y eso que me lo sequé A lo mejor no me lo sequé Y lo suficiente Y por eso Ya alguien llegó Que ya llegaste Mira 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 ¿Desde a qué hora Sí Ya sé Pero Ahorita que llegaste Otra vez No fuiste Afuera Se me dio el agua Sí Miren todos los libros Otra vez se va a acomodar Todo Mañana nos voy a acomodar En su lugar En su lugar Así es Sí Voy al servicio Sí Pues así es Creo que me voy a tener que sacar bien el pelo Pero por eso es que tengo frío Y no tengo ciertos huesos No es por eso Y pues sí Así es Así es Ahora estoy viendo blogs Sigo viendo blogs Me estoy echando un maratón Es muy bella gente Y pues Y pues este Nos vemos más al ratito Mañana I love you Hola mi gente hermosa La verdad yo así estoy triste Yo estaba ilusionada En la mañana Estaba llorando Aunque Mi flaquito Tiene razón Es un lugar cerrado Donde Podemos estar Más por la mente Que tengo ganas De llorar otra vez Tan contenta que estaba Ya había sacado Varias cosas Llevamos las cajas Con mi mamá Pero no me cuentas Tienen razón Mi cuñada Y mi flaquito Tienen razón Ahí no se puede estar Hasta bien Mi mamá Estaba contenta Porque iba a estar cerca De ella Me van a ayudar Me van a ayudar Juegue Tenga su espacio Tenga su propio cuarto La verdad La verdad yo soy como ustedes Yo quería que la niña Tuviera su propio cuarto De querer arreglar un poquito Un cuartito Así con su cuna Sus juguetes Sus muebles No hubiera Estaba de tener Un cuarto Para de ella Pero bueno Aquí nada más Es un cuarto Aquí donde estoy Ahorita pues Aquí Pensamos a hacer Una mini salita Y el cuarto de atrás Porque sea Un cuarto grande Para que Ahí vaya La cuna Y todo Así que Esto ya lo Decidimos Ya no nos vamos A ir Con toda Mi tristeza Ya Ya no nos vamos 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 Porque no Nada más Estoy tristeando Y pues hoy no va a estar Ni flaquito Los días martes No va a estar Acá porque Los martes Es cuando le toca Cuidar a mi sogrita Su mamá Y entonces Por eso Y pues así es Bueno pues ya me voy a cambiar Y empezar Y empezar A limpiar Algo Que algo A empezar A limpiar Ay Que estoy así Ya no sé Ya no sé En qué hablo Más Más al rato Y pues aquí De nuevo Gente Pues ya Quienes aquí Pues Vuelven Vamos a empezar Otra vez Este proceso De los blogs De todo Lo que viene En la vida De Dios Y todo eso También Y si Ay mi Y pues Voy a hacer algo Que se tenga que hacer La verdad No he arreglado Nada De lo que Sacamos Y todo eso Pero si ya Me voy a poner A hacer eso Y eso Lo van a ir viendo En el próximo Blog Y así Y así Estoy acostada Un rato A veces Siento que el cuerpo Me opere Que descanse Y de repente La baby Está Mueve Que mueve Y bueno Mi gente Hermosa Aquí ya Los dejo Nos vemos En el próximo Blog Este es nuestro Amor Blog Un amor Verdadero Y eterno Y Y pues Nos vemos Algo Vivo Vamos a beber Con champán Y vodka Para una linda mañana Platicando tú y yo